Bueno, si se calcula alfa para que V y W estén en el mismo plano ¿Yo qué te he dicho? ¿Que W era la combinación lineal de... De estos dos, tiene que ser una combinación lineal, porque si es así, no es una combinación lineal, no está en el mismo plano, y si tampoco así, sí Si es una combinación lineal, los tres vectores como tienen que ser Los tres vectores tienen que ser Linealmente dependientes Y como hemos visto que eran linealmente dependientes Si yo hacía el determinante y me daba cuánto Eso es para que fueran independientes Ahí está ¡Oh, qué alegría! Entonces hago esto Lo determinante me da Una cosa muy fea, pero bueno Me da cero Si alfa es cero Son linealmente dependientes Y este vector, este vector está en el plano que forman estos dos O este en el que forman estos dos, está en el mismo plano Una cosita ¿Esto lo sabías tú o no? No No No